Bien, ok, ok, 1, 2, 3 Muy, muy, muy buenas tardes amigas, amigos, amantes de la electrónica Nueva vez aquí, ya en el año 2016 y nuestra primera entrega de El Live Series, como siempre cortesía de Urban TV Con la colaboración incondicional de Blackstone o District Ravers Deck Magazine Y en el día de hoy con el apoyo y la acogida De un lugar ya súper, súper reconocido en la escena electrónica local Este hermoso patio de La Espiral Un lugar que nos trae recuerdos maravillosos cada día Y, qué te digo, el día de hoy vamos a disfrutar de momentos mágicos De un par de DJs increíbles que vamos a estar transmitiendo para el disfrute de todos Nuestra primera DJ, nuestra primer exponente de la tarde de hoy Dominicana, residente en el extranjero hace un tiempo Pero siempre esperada acá en la tierra, en la isla Hoy recibimos a Marilu, ¿qué tal Marilu? Muy bien, muy bien Un poco tímida la chica, vamos a ver si se suelda porque hoy seguramente vamos a disfrutar de su música Sí, es que no soy de mucho hablar realmente Está bien, nadie se me salva de las preguntas de la pequeña entrevista Algo breve simplemente para que nuestros amigos presentes, nuestros amigos que nos siguen por la transmisión tanto locales como internacionales pues conozcan un poquito más de ti Y la primera pregunta obviamente, tus orígenes, tus orígenes en la música electrónica, ¿de dónde viene Marilu en la música electrónica? Bueno, yo me mudé de este país hace como 7, 8 años y realmente comenzó aquí en República Dominicana con DJ como Jan Mario y esa gente, esos fueron los que de verdad fueron mi inspiración a querer ser DJ y querer ponerme para esto ¿Y cuál fue ese momento mágico? ¿Ese click que te dijo, ok, la música es buena pero yo quiero ser DJ? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo llegaste a eso? O sea, realmente, como te digo, fue en ese tiempo y ya cuando llegué a Estados Unidos ya yo dije, esto es lo que yo quiero hacer y me puse para eso y aquí estamos hoy, 7 años después Realmente se ha puesto para eso, la joven, la chica está puesta tanto en tocar como en producir, según tengo entendido, ¿verdad? Exacto, ya tengo como 3 años produciendo y no, eso es Excelente, excelente Una tercera pregunta, Marilu, ¿cuáles son hoy día, hoy día tus principales influencias? ¿Quiénes son? DJs reconocidos de fuera, del extranjero, grandes, pequeños, ¿cuáles son los que te influencian hoy día? Honestamente, mi primera influencia fue Steve Buck en ese tiempo, hace 4 años, cuando yo escuché su música, yo quería hacer música así Y ya de ahí para adelante, nada, escuchando, exacto, evolucionando Perfecto Última pregunta y ya costumbre acá Te grabamos una vez, pero hace un tiempo, hace ya 2 años que te grabamos esa primera vez Dime algo de tu experiencia con ese primer video de Urban TV y cómo tú has visto la evolución de nuestro humilde canal Actually, ese video me ayudaba a conseguir gigs en Nueva York Así que, de verdad, ustedes están haciendo un excelente trabajo y para adelante Bueno, ¿qué les digo? La cosa, hasta lo menos pensado te puede ser de mucha utilidad Bueno, señores, no más preguntas, no más habladera La chica, como ven, es tímida Pero estoy seguro que con su música no va a ser nada tímida Ahora mismo los dejo con Marilu Adelante 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 ¡Gracias!